Vamos a ver El agua Tiene tres estados Si tú quieres calentar agua Perdón, si tú quieres calentar hielo Y convertirlo en agua No le tiene que dar tres energías Le tiene que dar cinco Tienes que convertir el hielo En hielo a cero grado ¿Vale? Tú sabes como es el hielo Como es el agua líquida Y como es el vapor de agua En el hielo Las moléculas de agua están unidas por palotes ¿Vale? Por eso el hielo tiene la misma forma ¿Eh? ¿Cuánto es el hidrógeno? No, más fuerte Más fuerte En el agua Yo lo veo como si estuviera unido por puertas ¿Vale? Por eso el agua Cambia de forma Y el vapor de agua no está unido ¿Pero la ves? ¿Vale? Entonces tú primero Tú quieres calentar hielo ¿Vale? Con calentar hielo A esta que es a cero grado Y cuando llega a cero grado Tienes que dar la energía Pero la energía no lo calienta Lo que hace es que los enlazos Sean más débiles Lo conviertes en hielo a cero grado Lo conviertes de hielo a cero grado A agua a cero grado Pero aquí le das energía Y la energía está cambiando los enlazos La calientas hasta ciego Y luego cuando está cien Tienes agua a cero grado Pero todavía no hierve No hierve hasta que no la tiene un rato En ese rato lo que pasa Es que los enlaces se rompen ¿Vale? Y se forma vapor de agua Y de ahí para arriba Lo sigue subiendo Pues esta energía se le llama Esto es un calor Y el calor de esto es Hay dos fórmulas Cuando tienes que calentar algo El calor es La masa por el calor específico Por el incremento de temperatura ¿Vale? Y cuando quieres cambiar de estado Es la masa por el calor latente De fusión o de vaporización Porque tiene que usar los cinco Primero esto Le voy a poner A, B, D, D y E Entonces tú pérculas El A ¿Qué fórmula es? Esta porque no está calentando El A es El calor de A es La masa Te dice que son Doscientos de septa gramos Hay que poner los kilogramos Por el calor específico Del hielo De H2 sólido Que es dos mil noventa Por el incremento de temperatura Que es menos quince Pues es cero Menos menos quince Lo que dé Quince grados ¿Vale? Ahora El calor de B El calor de fusión Calor latente Sería la masa Por el calor latente de fusión ¿Qué es? ¿Qué es igual a cuatro? ¿Lo has hecho ya? Trescientos treinta y cuatro coma cuatro Lo que dé Lo que dé Ahora quieres calentar De cero a cien grados Sería la masa Por el calor específico Del agua Líquida Que es cuatro mil ciento ochenta Por la temperatura final Menos la inicial Lo que dé La D La D Calor de Por el calor específico Del vapor de agua Por temperatura final Menos la temperatura inicial Subas todo Y te da el calor necesario Para todo eso ¿Vale? Y como yo me hago la idea De no cambiar el estado Que tengo que hacer ¿Vale? 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 Te lo acabo de explicar Y imagínate que se quedara En treinta grados Pues ya todo esto Te lo ahorras No Claro, claro Imagínate que empezara En treinta grados Pues te ahorras ¿Vale? Y me escriba La temperatura inicial Y la final Aquí te han puesto Temperatura inicial Menos quince Y final ciento veinte Pues pasa por todos los estados ¿Vale? Vamos a estar de acuerdo